A rajatabla, ventanas abiertas, todo tipo de aparato, que es fantástico. La llaman la vacuna del aire. Claro, es necesario e importante. O sea que no dicen que porque tengamos abierta la hostelería se va a propagar la pandemia más rápidamente, al contrario. Entonces, bueno, pues yo creo que tienen que concienciar, parece, se oyen rumores, ¿no? De que van a aprobar un crédito. Pero es que los créditos, como dices, hay que devolverlos. A mí que me alarguen ahora un ICO de estos que te los dan a cinco años, me lo dan a ocho años, pero es que voy a tener que devolverlos. Y a la hora de devolverlos, pues no va a haber. Yo espero que el gobierno central, que se pongan de acuerdo, que esto es un galimatías. El gobierno central va por un lado, las comunidades por otro, el gobierno por otro lado. Esto es un show. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo porque aquí hay un juego, mucho dinero, muchos trabajadores que se pueden quedar en la calle y muchos empresarios que van a estar arruinados durante una larga temporada. Y, don Arturo, ¿cómo afecta los incidentes que ha habido a lo largo de esta semana? De la gente destruyendo inmobiliario, atacando a la policía, no solo en Madrid, sino en Cataluña, en Granada. Atacando los comercios. Atacando los comercios, destruyéndolos, robando los comercios, etc. ¿Esto cómo afecta en una situación de crisis tan grave que tenemos y sobre todo a la imagen del país de forma global en unos momentos tan delicados? Pues afecta muchísimo. Pues afecta muchísimo. Estas algarabías que se consienten y que hay miembros en el gobierno que encima la apoyan, bueno, nos parece tercer mundista. España es un país tranquilo, con una policía, unas fuerzas de seguridad del Estado fantásticas y que se consienta estas algarabías, pues eso para nuestro nombre, nuestro buen nombre que hemos tenido siempre en el mundo, pues esto es un horror. Pero que se lo pregunten a un vicepresidente que encima creo que está apoyando y les parece muy bien que rompan los escaparates y que la puerta al sol monten pollos y, bueno, pues esto hay que hacer algo. Yo creo que hay que hacer algo. Pues amigos...